Buenas tardes a todos, para mí es un placer estar hoy con ustedes y poder compartir mi experiencia clínica con la dieta baja en FODMAPS. Es una dieta realmente que impacta la calidad de vida del paciente y quiero comentarles acerca de la misma. Agradezco al comité organizador, al doctor Luis Fernando Pineda por su invitación. Bueno, en cuanto al tema vamos a tener varios puntos en los cuales quiero hablarles acerca por qué los alimentos son tan importantes en la dieta del paciente que sufre síndrome intestino irritable. Como todos conocemos, a la consulta llegan los pacientes manifestando no puedo comer nada. Es cierto, realmente muchos estudios manifiestan que entre el 60 al 80% de los pacientes, sus síntomas digestivos son a causa de algunos alimentos. El periodo de su sintomatología puede ser entre 5 a 3 horas después del consumo de los mismos. La alimentación es un mecanismo potencializador para los síntomas de síndrome intestino irritable. ¿Qué se ha encontrado? Alimentos altos en FODMAPS, el gluten y otras proteínas relacionadas a las mismas, la lactosa, la fibra, la composición de los alimentos, como decía el doctor, la composición en grasas saturadas, en azúcares, pueden conllevar a que sea un mecanismo potencializador para la generación de los síntomas digestivos. Asimismo, los volúmenes de los alimentos también pueden conllevar a que el paciente presente alguna sintomatología. Se han visto cambios en la microbiota intestinal y asimismo los alimentos pueden conllevar a intolerancias intestinales, activación a nivel inmunológica mediada por mastocitos y mecanorreceptores, alteración en la motilidad digestiva, función, alteración en la función de la barrera por permeabilidad digestiva, alteración en el metabolismo de los ácidos biliares y la hipersensibilidad visceral. Como todos sabemos, realmente hay una conexión o una alteración intestino-cerebro. ¿Qué intervenciones conocemos para el síndrome intestino irritable mediado por los alimentos? En general, se han estudiado tres intervenciones de las cuales están dietas de eliminación, dietas sin gluten y la dieta baja en FODMAPS. En general, estudios con dietas de eliminación, entre el 15 al 71% se ve algo de resolución de los síntomas, pero han tenido muchas limitaciones estos estudios. Realmente la eficacia de la dieta de eliminación no está comprobada. Pero, como hemos visto en los últimos 17 años, se ha hablado de la dieta baja en FODMAPS y se ha visto que entre el 70% de los pacientes al 80% de los pacientes que reciben esta dieta pueden mejorar sus síntomas digestivos. Pero, ¿qué es esto de la dieta baja en FODMAPS? La palabra FODMAPS es un crónimo que se definió por un grupo australiano, como todos recordamos, la Universidad de Monash tiene implicación en este estudio, donde se refieren a carbohidratos de cadena corta que son fácilmente fermentables por el intestino y poco absorbibles, los cuales generan o desencadena en una curva como disminución en el pH, incremento de la actividad osmótica, alteración en el tránsito intestinal, lo que conlleva a que el paciente nos manifieste los síntomas que él nos dice, dolor, sensación de abloatil, la distensión, movimientos intestinales alterados, ya sea por diarrea. Les voy a mostrar dos revisiones bibliográficas más actualizadas. Este es un meta-análisis en el cual reunieron muchos estudios y comprobaron realmente que la eficacia de la dieta está en la mejoría del dolor y la hinchazón. Este es un estudio controlado, es el primer estudio controlado que hace el doctor William Shea en Estados Unidos, donde muestra también la eficacia de la dieta. Ellos toman un grupo de pacientes que fueron 92 pacientes. Este es un ensayo controlado aleatorizado que es comparativo. Lo que hicieron fue comparar la dieta baja en FODMAPS junto con la dieta dada por recomendaciones en Estados Unidos. 45 pacientes recibieron dieta baja en FODMAPS y 39 pacientes recibieron la dieta estándar. Duró cuatro semanas este estudio y cada grupo recibió una asesoría con un dietista especializado y certificado en el manejo de enfermedades digestivos. ¿Qué encontraron? Ellos querían evaluar los síntomas digestivos y encontraron también la sensación de blatín. Hay una reducción más del 30% en estos pacientes que reciben dieta baja en FODMAPS versus la dieta estándar y con respecto a las preguntas que le hacían al paciente si había mejorado la sintomatología clínica, más del 50% de los pacientes que recibieron dieta baja en FODMAPS manifestaron recuperación de sus síntomas digestivos. Ese mismo estudio con esos mismos 92 pacientes que ellos tomaron, ellos quisieron mostrar la calidad de vida de los pacientes. Cuando su consulta llega, los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable manifiestan muchas dificultades a nivel laboral, a nivel social. ¿Ellos qué querían ver? Pues realmente si la dieta baja en FODMAPS mejoraba la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué encontraron? Que la dieta baja en FODMAPS reduce como tal la ansiedad, que ya lo vamos a ver a continuación, antes de la dieta, lo vemos acá, y después de la dieta baja en FODMAPS. También hicieron valoraciones con puntuaciones en cuanto a calidad de vida y vemos que realmente se puede concluir que la dieta baja en FODMAPS mejora significativamente la calidad de vida, la ansiedad la disminuye y también pues podemos comparar con la dieta estándar. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la intervención nutricional con la dieta baja en FODMAPS. En general, la dieta baja en FODMAPS no dura toda la vida. Esta dieta tiene una duración de cuatro meses. ¿En qué consiste? Tiene tres fases de tratamiento. La primera se llama eliminación, la segunda reintroducción y la tercera mantenimiento. ¿Qué hago en la consulta? ¿Qué hacemos en nuestro servicio? Primero, hay una valoración nutricional. El paciente llega con un diagnóstico de síndrome intestino irritable y es valorado, se hace una apertura nueva en el servicio de nutrición. Se indaga su motivo. Muchos pacientes llegan con el motivo, el doctor me envió. En la consulta queremos cambiar eso porque necesitamos saber el para qué, qué quiere el paciente, quiero mejorar mis hábitos, quiero saber realmente qué me hace daño. Cuando el paciente me dice es porque el doctor me envió, hay que empezar a transformar esa idea porque el paciente tiene que apropiarse de lo que él quiere o si no la dieta pues no va a servirle. ¿Qué se indaga? Se indagan síntomas clínicos que los vamos a ver más adelante, antecedentes familiares y antecedentes personales. Los antecedentes personales son muy importantes porque si me llega un paciente diabético pues yo tengo que hacer tanto para su patología de base y adaptar la dieta baja en FODMAPS. No se puede dar una recomendación solamente en dieta baja en FODMAPS. Se investigan antecedentes alimentarios, alergias, intolerancias alimentarias, hábitos de alimentación, qué come el paciente, en dónde lo hace, cómo realiza sus comidas en su casa, en restaurante para poder darle un asesoramiento nutricional. ¿Cuántos vasos de agua consume? ¿Cuántas frutas comen un día? Y también pues se finaliza con la valoración antropométrica, necesitamos saber cómo está el peso del paciente. Si está eutrófico, si está en sobrepeso, si está en obesidad, porque así mismo manejamos el plan de alimentación. Con respecto a la fase de eliminación, que es la primera fase en la cual pues se hace el abordaje con dieta baja en FODMAPS. Esta fase dura 4 a 5 semanas. Hay algunos pacientes que se puede extender a 8 semanas. Los estudios manifiestan que la resolución de los síntomas pueden empezar desde las 2 semanas de tratamiento. Eso es cierto. Muchos pacientes me manifiestan que a las 2 semanas ya mejoran sus síntomas. Pero lo ideal es poder mantenerlo 4 semanas. ¿Qué hacemos en la consulta? Primero se dan varias herramientas. Al paciente no solamente se le puede entregar una app o se le puede entregar una hoja donde diga esto es lo que puede comer. No, hay que darle algunas herramientas. Primero hay que enseñarle por qué le está pasando eso. Nosotros normalmente manejamos un video que es de la Universidad de Michigan. lo pongo ahí por si quisieran pues anotarlo o tomarle una foto porque es muy interesante. Nos explican cómo los FODMAPS pueden interferir a nivel nutricional y a nivel digestivo. Hay una educación nutricional permanente en el paciente. Se entrega un plan nutricional especializado para cada paciente individualizado donde se le enseña qué puede comer. No se le dice qué no comer sino qué puede comer. Se le entrega una lista de alimentos. Esta lista de alimentos está basada en todos los estudios de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Monash pero es adaptada para Colombia. Es la primera lista que se ha hecho. Se le entregan recetas al paciente para que él sepa qué puede comer, cómo lo puede hacer, cómo sazonar las comidas porque uno de los ingredientes o los dos ingredientes que hay que quitar es el ajo y la cebolla que es algo habitual en nuestra alimentación. Entonces se le enseñan otras terapias para que el paciente pueda pues comer. Lugares donde puede conseguir estos alimentos. Muchos de los médicos me dicen pero en dónde puede consumirlos. Hay muchos lugares pero pues hay que indicarle al paciente en dónde lo puede hacer. Y se hace un seguimiento. Este seguimiento es por correo electrónico, seguimiento telefónico. El paciente está en contacto con su nutricionista todo el tiempo. En la fase de eliminación se entrega. Plan nutricional, este es un modelo del plan de alimentación. No es para todos los pacientes, es sólo un modelo en donde se le dice qué puede comer y cómo lo tiene que hacer. Se le entrega la lista de alimentos permitidos y no permitidos por cada grupo de alimentos. Esta lista está basada en recopilaciones de la Universidad de Michigan, en las recomendaciones de la Universidad de Monash y es adaptada para Colombia. ¿Listo? ¿Qué se le entrega al paciente? Se le entrega un documento de recetas para que le haga en su casa y se le entrega cómo sazonar las comidas. Después de que el paciente ha venido y ha cumplido su primera fase de eliminación y me dice que está perfecto, lo que yo hago es empezar a reintroducir los alimentos. ¿Cómo se hace? Nosotros quitamos cinco grupos de alimentos que es lactosa, fructosa, polioles, galactanos y fructanos. Estos se quitan desde la primera fase y ya después, pasada pues el primer mes de tratamiento, lo que hacemos es introducirlo o reintroducir estos alimentos. ¿Para qué? Para evaluar la tolerancia digestiva del paciente. ¿En qué consiste esta reintroducción? Primero hay que evaluar síntomas digestivos y cada grupo debe introducirse semanalmente. Pero de este grupo, yo acá les pongo un ejemplo, voy a empezar con la lactosa. Entonces empiezo. El queso, el día uno una lonja, el día dos dos lonjas, el día tres la porción que el paciente consumía. Descansa el día cuatro, el día cinco se come medio vaso de leche, el día seis se come un vaso y el día siete se come la porción que él se comía. En esto necesitamos saber qué grupo tolera y qué cantidad puede tolerar al paciente. Porque no solamente es quitar la leche, es saber qué realmente él puede consumir. Si se consume una lonja y tolera una lonja, pues vamos a dejarle en su plan de alimentación una lonja de queso. En la fase de reintroducción se entrega este documento en el cual va a estar cada uno de los grupos de alimentos para que el paciente dirigido por su nutricionista especializada pueda hacer como tal la reintroducción. Se entrega un diario de alimentos para que el paciente lo lleve al otro control y me diga realmente si alguno de estos alimentos causó síntomas digestivos o no. Luego sigue la fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento nuevamente se evalúan los síntomas digestivos y se evalúan las cantidades y grupos que el paciente toleró. Dependiendo de lo que el paciente me diga, yo he tenido casos de pacientes de 70 años que inician dieta baja en FODMAPS con limitaciones abundantes y cuando llegan a su fase de mantenimiento han tolerado absolutamente todo. Entonces es importante realmente saber qué grupos tolera para sí mismo hacer nuevamente su plan de alimentación. ¿En qué consiste su plan? Pues que de acuerdo a su tolerancia digestiva pues vamos a montar un plan de alimentación para que pueda recibir su dieta. En cuanto a los grupos que no tolera, ejemplo si el paciente no tolera el gluten, no es que se quite el gluten, hay que volver a desafiarlo, normalmente se recomienda a los tres meses. Bueno, les voy a mostrar mi experiencia clínica en este tiempo con respecto a los pacientes que han sido intervenidos en el centro de enfermedades digestivas en el cual yo trabajo, que han sido manejados con dieta baja en FODMAPS. En total se reunieron 279, se consolidó como tal este número, la edad media eran 43.5 años, el mayor porcentaje pues eran mujeres, que eso es algo propio de todos los estudios de síndrome intestino irritable, el promedio de evolución de sus síntomas eran de 5.9 años, el mayor diagnóstico era el 39% que sufrían de síndrome intestino irritable con predominio estreñimiento, el 39% con diarrea y el 30% mixto alternante. ¿Qué se encontró? Los síntomas digestivos, se evaluaron 5 síntomas, dolor, blato, infolatulencia, distensión y hábito intestinal, se evaluó por escala visual análoga, esta fue adaptada a la Universidad de Michigan, así es que lo hacemos allá. Entonces, los resultados, con respecto a los 279 pacientes que iniciaron la fase 1 o la fase de eliminación, sólo el 50% de los pacientes continuaron a la fase 2. ¿Qué pasó con el otro 50% de los pacientes que no continuaron? Llama mucho la atención. Realmente, este 50% de los pacientes hicimos un seguimiento telefónico para saber cuál era el motivo por qué el paciente no volvió a la consulta a seguir su fase 2. El 55% de los pacientes manifestaron que no habían vuelto porque habían mejorado y no tenían la necesidad de volver, que se sintieron muy bien y no quisieron retomar a su reintroducción. El 8% manifestó un tema económico, el 3% otro diagnóstico, fue diagnosticado por un tumor o tuvo otro diagnóstico médico, el 8% se perdió o no contestó, el 4% manifestó no mejoría y el 22% manifestó un tema social, apoyo familiar, apoyo de la pareja, temas de trabajo, viajes. Pero, ¿qué pasó con el otro 50% que sí continuó? Este 50% de los pacientes que continuaron son los resultados que les voy a mostrar de la dieta pre y post. Entonces, el 50% de los pacientes, pues que se pudo comparar, al inicio de la intervención, el 43% de los pacientes manifestaban dolor abdominal moderado. Después de la intervención con dieta baja en FODMAPS, el 89% de los pacientes manifestó mejoría en su dolor abdominal. Con respecto a la sensación de BLATING, que es una sensación subjetiva. Esta sensación, el 49% de los pacientes manifestaban BLATING al inicio de la intervención y después de la dieta baja en FODMAPS, el 91% de los pacientes manifestó no BLATING. Con respecto a las flatulencias, el 41% de los pacientes manifestaban más de 20 gases al día y después de la intervención con dieta baja en FODMAPS, el 94.8% de los pacientes manifestaron menos de 10 gases al día. Con respecto a la distensión abdominal, el 44% de los pacientes manifestaban una distensión moderada y después de la intervención con dieta baja en FODMAPS, el 91% de los pacientes manifestó mejoría en su distensión o no había distensión. Con respecto a los movimientos intestinales, el 54% de los pacientes manifestaban constipación y después de la intervención se resolvió el 50% de los pacientes manifestaron resolución de su estreñimiento, el 46% de los pacientes que tenían diarrea, el 44% manifestó resolución de la diarrea. Como conclusiones, es importante manifestar que la dieta baja en FODMAPS es una intervención nutricional adecuada para los pacientes que tienen síndrome intestino irritable, que los alimentos son factores desencadenantes de los síntomas digestivos, pero que no son precursores, o sea que no ocasionan la enfermedad. La dieta baja en FODMAPS debe ser asesorada y guiada por un profesional en nutrición que sea certificado en el manejo de la misma. Asimismo, pues se evidencia en mi experiencia clínica, esto no es un estudio, fue una experiencia que quisimos reflejar, que hay un 50% de adherencia en los pacientes, que eso es propio de muchas intervenciones y que se asemeja a otros estudios realizados con dieta baja en FODMAPS. De antemano, agradezco a mi grupo que me ha apoyado y ha hecho posible que esto se dé a mi profesor y maestro, el doctor Willen Shea. Muchas gracias. Muchas gracias licenciada Laura por compartirnos su trabajo, felicitaciones.